Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. ¿Cómo están? Soy Patricio Meribel, periodista del Ciudadanos y Hechos Ecuador. Me encuentro con Efraín... Fede. 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 Efraín es muy conocido porque él estuvo en Colonia de Dignidad. Es uno de los niños que fue secuestrado por los alemanes. Hemos estado conversando toda la tarde y hay cosas muy interesantes que nos ha contado. Efraín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Pucha, un gusto haberte conocido y bueno, ahí... Dándole la vida. Sí, dándole la vida. Mira, le quiero preguntar a Efraín, él fue secuestrado a los dos meses de edad por alemanes y quiero que nos cuente un poquito cómo fue eso y cómo era la vida dentro de Colonia de Dignidad y algunas aristas de lo que está pasando el día de hoy con su caso. Y bueno, a mí, pucha, a los dos meses de la Colonia, porque mi papá, mi familia, no era de la idea que existía en ese tiempo, del régimen. Entonces, mi papá era comunista, mi papá era rebeldía. Entonces, yo, yo, al final me llevaron para allá y nunca me liberaron y hasta manipular a mis hermanos, mis familiares y bueno, y... ¿A ti te secuestraron los dos meses? A los dos meses, a los dos meses sí, pero el hospital, como en ese hospital era gratis, al final me dijeron ya, dijeron ahí, él puede sanar ahí. Y hasta mis familiares míos fueron para allá para comer bien y estar en control en el hospital y todo eso. Era un beneficio gratis. Efraín, ¿qué alemán te adopta a ti? Una alemana se llama Johanna Fedafoyov. Ella era tu mamá. Sí, mi mamá, sé que me adoptó, pero era una adopción ilegal, porque mi papá estaba muerto y estaba la firma, como él participó en la adopción. Fue falso. Aparte de eso, que ella me adoptó, pero nunca me tenía como hijo en su casa y dependiente, ¿qué pasa conmigo? Durante, ella me adoptó, pero yo me tenía drogado en la colonia. Me tenían soportado, me tenían... me torturaron, me tenían... a veces como meses en un hospital bajo droga, bajo eléctrico. Entonces, eso es como... Ella no fue una mamá, como no puede decir... Normal. Normal que cualquier chileno o extranjero que se preocupe de su hijo. ¿Esta madre que te dieron en la colonia de Inea, ¿hoy día tiene nacionalidad chilena o tuvo nacionalidad chilena en algún momento? No. ¿Los jerarcas tenían nacionalidad chilena? Sí, sí, tienen, sí. O sea, ¿son alemanes y chilenos? Alemanes y chilenos. Ok, cuando esto explota el caso y todo el mundo sabe lo que pasaba entre colonias de Inea, se hicieron películas, ahora hay un documental en Netflix, ya, se reventó el caso. Sí. Tú fuiste alemanes, ¿cierto? Sí, me ajusté con dos diputados en el Parlamento, recuerdo, en Berlín, ahí, y exigí, pucha, que no se pudieran buscar una solución porque yo... Porque tú fuiste víctima de secuestro y violación de tus derechos humanos por los alemanes. Por los alemanes, mis primeras palabras fueron alemanes. Ok, y ellos, ¿cómo te reparan el daño? ¿Te pagaron algo? Sí, me pagaron 6 millones, pero aquí son 6 millones. ¿6 millones de dólares? 6 millones de pesos. ¿6 millones de pesos? Sí, 6 millones. Tú fuiste secuestrado desde los dos meses hasta los 32 años. Sí. ¿Y te pagaron 6 millones de pesos? Sí, 6 millones de pesos. ¿El gobierno alemán? Alemán, sí. ¿Y tu nacionalidad alemana y tu jubilación alemana? ¿Cómo va eso? No, eso ya no existe porque mi lucha, mi forma de exigir, al final ellos dijeron, mire, como mami me adoptó una alemana, yo perdí, ¿cómo se llama? Yo bajo la regla de la adopción alemana, una mujer tiene que adoptar a una mujer. Y como la Johanna Ferafeuer adoptó un hombre, yo no soy alemán. O sea, si a ti te hubiese adoptado un hombre, tú serías alemán. Ah, sí. Pero tú eres víctima de alemanes que violaron tus derechos humanos y te secuestraron. Así es, así es. ¿El gobierno alemán no te dio la nacionalidad? No, no es verdad, y tampoco busco un arreglo. Dije, pucha, se pueden sacar bajo una ley, se pueden buscar caminos ya, porque ustedes tienen una responsabilidad. Me dijeron, no, también va a ser otro costo. Si yo vivo en Chile, va a ser otro costo para Alemania, porque yo, para tener todos estos beneficios, debería vivir en Alemania. Pero si yo violaron tus derechos humanos. Sí, por eso, pero en Alemania, tú sabes que no hay respeto en ese sentido. Ya, espérate, para entender un poco el caso. ¿Esto tú se lo has contado a otros periodistas? Sí, harto. ¿Y se ha publicado, se publicó? Sí, se publicó, pero... ¿Pero esto, que nunca te dieron la nacionalidad, lo denunciaste y se publicó? No, 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 en ese sentido no, pero preguntando por qué no se hacen eso, ya, por qué no se buscan un camino. Y lo hicimos, lo hice en el consul en Frankfurt. Después fui, bueno, como le dije recién, también en el Bundestag, ya, pero sabe que la gente, los diputados, los senadores, entienden que hay sufrimiento, entienden que tienen responsabilidad, pero ellos no quieren, ¿cómo se llama?, quieren hacerse cargo, porque ese cargo va a caer, como que va a caer a la nación. La nación tiene que aceptar eso, pero es lógico. Claro, porque si le pagaron 6 millones, ¿por qué reconocen todo el daño que le hicieron? Sí, pero con los 6 millones, aparte, igual tienen proyectos que favorecernos, pero todavía están en las estrellas, no, nada he hecho, ya, pero uno dice... Al final no dice nada. No, es muy poco, es una vergüenza, ya, porque Alemania, cuando en Afganistán, Alemania financió los, ¿cómo se llama?, los terroristas, financió en Afganistán, Alemania. Y ahora está mandando armas a Ucrania, por ejemplo. Eso también, por eso hay plata, uno dice, ¿cómo es posible?, por eso todo hay plata, ya, pero yo no soy extremista, yo no he matado a nadie, nadie docente, ya, soy un docente en ese sentido, uno dice, ¿cómo?, donde ya hay criminalidad, donde se está comprobado que había criminalidad en Alemania, perdón, en Afganistán, en Siria, y ahí corren armas, ahí corren, ya corren platas millonarias, y donde realmente Alemania debe invertir, no pasa nada, un poco. Oye, otra arista, a ustedes, ¿cómo?, si tú querías casarte con alguien, dentro de color y dignidad, ¿cómo era el mecanismo? Bueno, es raro, es en ese sentido, porque yo, cuando Pochefa se fue, yo exigí que se fuera, ahí me pasaba una lista, una lista de, estaba la acción, una lista de mujeres, una lista de mujeres, y me acuerdo, había también hombres al otro lado que ya estaban marcados, como se llama, como que parece, confirmaron que ellos fueron aceptados, que va a ser pareja. O sea, ¿tú no te podías casar libremente con alguien que no fuera aprobado por el régimen? No, yo tenía que elegir una lista, había dos que yo quería, primero una, y dijo, no, no, esa es para otra persona, me dijeron el nombre, me acuerdo cuánto era, y después, no, esa tampoco, ah, chao nomás. Entonces, más no había, entonces era como, era casi como hicieron después de eso, ellos querían elegir parejas para mantenerlo ahí, y bajo un, ¿cómo se llama?, un dominio, porque es un dominio. O sea, tú no te podías casar libremente con quien querías, ellos te asignaban con quien tú te tenías que casar. Sí, y si no, yo quiero esa lista, chao, no, ándate con otra. Eso, eso, y al final no había nada que no me gustó, al final uno dice ya, y lo mismo hicieron con los, con los hijos de Jerarca, Bochefes solamente dejó casarse, tener hijos con los que tenían confianza, y estaban fiel a él, ¿y quiénes fueron? Después, estos mismos, después fueron financiados con nuestra plata, que nunca nos pagaron el sueldo, fueron financiados para que después van a estudiar, y hoy son los reimpresantes, como se creen los gerentes, los que manipulan nuestro capital, los saquean, no están ni ahí con nosotros, saquean nuestro capital, y son, ¿cómo se llama?, son como representantes legales, pero es una maldad, es ahí que la colonia, uno puede decir, sigue haciendo lo mismo. Oye, una pregunta, yo te mostré, cuando estábamos tomando un café, una foto de un señor, ¿sí? ¿Cómo se llamaba ese señor? Ah, ese, ese. Urbina. Urbina Marín. ¿Quién era? Era, bueno, yo cuando vi esa foto, dije, oye, ese lo vi en la colonia, con una camisa blanca, con otra, con otra gente. Urbano Marín. Urbano Marín. Y sabe que yo vi, bueno, hoy en día, yo sé que era Urbano Marín, y se veía parecido al Guillermo Marín, que estaba ahí, y estaba toda la familia Guillermo Marín, y yo vi ese, oye, puede ser un familiar, y hoy en día, yo sé que fue ministro de justicia, y antes era otro. Fue el presidente de la Corte Suprema. Uf, sí, pero... ¿Dónde estamos ahora? O sea, yo te mostré la foto, yo le mostré la foto de Urbano Marín, y Efraín me dice, sí, yo lo vi en Colonia de Guinea, tuvo algunas historias turbias ya en Colonia de Guinea, algunas cosas extrañas, y él llegó a ser presidente de la Corte Suprema, murió a los 85 años, pero eso demuestra la relación estrecha que tenía la concertación, el régimen de Pinochet, la democracia, todo el mundo con Colonia de Guinea. Tú me dijiste que viste también al ministro Larraín. Sí, sí, el ministro Larraín, también luego, a Longueira, esos estaban ahí, yo lo vi, ya, y llegaron, imagínense, cuando estaban haciendo la huelga, en la entrada, para que no, para que no cierren el hospital, nosotros hicimos huelga, y cuando la gente estaba desmayando, y lo llevaron a un lugar para recuperar fuerza, y el resto quedaba ahí, era puro show, hasta que ellos se sabían, no van a durar mucho tiempo más, entonces llegó el Larraín, con su grupo de ya, de representantes, y dijo, por favor, dejan la huelga, nosotros vamos a encargar, para que todos sigan el hospital, pero eso era solamente para proteger la imagen de la colonia, y para que puedan seguir organizándose, porque al final, cuando Elvin quitó la personalidad jurídica, ya antes, ya empezaron a liberar, ¿cómo se llama?, entregar bienes, que eran bienes, ¿sabes que el Estado da bienes, ¿cómo se llama?, bienes antiguos. Efeín, ¿podrías? Efeín, no sé, es terrible todo lo que tú has contado, ¿podrías enviar un mensaje al gobierno alemán, en alemán, diciendo que a ti no te dieron la nacionalidad, aunque tú la pediste, y contando esto, que al final nunca tuviste, ninguno de ustedes, ninguna de las víctimas, tuvo estos niños secuestrados por los alemanes, aunque fue reconocido como un delito, que ustedes no tuvieron el derecho a la nacionalidad, y que tú estás pidiendo que se te den esos derechos, por lo menos de parte del gobierno alemán, que violó tus derechos humanos, y que permitió que se te secuestrara como niño. Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.